Heme aquí pues, comendador, despierta, aquí me tienes, don Juan, y he aquí que vienen conmigo los que tu eterno castigo de Dios reclamando están. Jesús, ¿y de qué te alteras? Injusto Dios, tu poder me haces ahora conocer, cuando tiempo no me das de arrepentirme. Don Juan, un punto de contrición da un alma a la salvación, y ese punto aún te lo dan. Imposible en un momento, borrar treinta años malditos de crímenes y delitos. Aprovechale, contiento, porque el plazo va a expirar, y las campanas doblando por ti están, y están cavando la fosa en que te han de echar. ¿Y esos cantos funerales? Los salmos penitenciales que están cantando por ti. ¿Y ese entierro que pasa? Es el tuyo. Adiós, don Juan. Ya tu vida toca a su fin. Dame la mano, el señal de despedida. Toma pues. Ahora, don Juan, pues desperdicias también el momento que te dan. Conmigo al infierno, ven. Aparta, piedra fingida. Suelta, suéltame esa mano. Si es verdad que un punto de contrición da a un hombre la salvación de toda la eternidad. No, santo Dios, creo en ti. Ya es tarde. No, eme ya aquí, don Juan. Mi mano, asegura esta mano que a la altura tendió tu contrito afán. Dios cremente, doña Inés. Fantasmas, desvaneceos. Su fe nos salva. Volveos a vuestros sepulcros, pues. De mi alma con la amargura purifiqué su alma impura. Y Dios concedió a mi afán la salvación de don Juan al pie de la sepultura. Inés de mi corazón. Y las celestes venturas en que los justos están. Empiecen para don Juan, al pie de la sepultura. Clemente Dios, gloria a ti. Mañana a los sevillanos aterrará el ver que a manos de mis víctimas caí. Más es justo que de aquí al universo notorio, que pues me abre el purgatorio un punto de penitencia, es el Dios de la clemencia, el Dios de don Juan Tenorio. La clemencia, el Dios de la clemencia, el Dios de don Juan Tenorio. ¡Gracias!